Camarón y la concha de su madre, te quiero mucho Shakita y Richard Alfonso Figueroa. Eso te odio y te ama. Gracias, gente. Se para la meta. Estamos en 3500 soles. 3500 viene ahora el derrape de mi causita. Con mi canción. Yo te voy a poner una canción que te va a hacer. Amor, escúchame. Espero que me quieras así. Espero que me quieras así como soy. En realidad vas a ver cómo soy. No, 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 no. A ver, a ver. La rata. Se hace la rata, ¿no? Se hace la rata o la hace ni cagando. Se hace la rata, ¿no? Acerca más, acerca más. Acerca todo, acerca todo. Que no salga ninguna cara. Retace un poco. Ahí. Salgo un poco, ahí está. Ese corte? Ese corte firme? Espera, ese es un corte, que es gordo. Es un corte, es un corte. Primero no costaba, primero no costaba. Espera, espera, espera. No, escúchame, lo voy a hacer un corte gordo. Ya, cerca. Te dicen entre cerca. Tranquilo, no pasa nada. Con chatumada, Pablo, si ya te cagás. Cálmate. Todo está bien. Al medio no, imbécila. Tienes que hacer un corte gordo. Claro, acá arriba no. O así, mira, así, gordo. Atrás no corte gordo, mira, es un diseño. Ya te puse. Todo por pendecazeta. Sí. Hazme macunga. Me duele su vestido. Ya vas a escuchar tu madre. Estoy disfrutando, no me ya te cagaste. O gorda, ya te cagaste. ¿Cómo lo ven? ¿Hay futuro que te corte o no? ¡Obo, bueno tú! ¡Este cuero no soy cortada! ¿Por qué tiene piola? ¡Taca cualquier huevada! ¡Pero más de atrás! ¡Más de la chaca! ¡Más de la chaca! ¡Más de la chaca! ¡Soy peor! ¡Y todavía no entiendo! ¡Mis ojos los arcovan! ¡Qué chucha hace es gordo! ¡Qué chuchas hace! ¿Sabe cómo te sientes que en la oreja? ¡Ahora déjame ver cómo voy y guardo un toque! ¡Para que la gente vea el proceso! ¡Ahora déjame! ¡Déjame! 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 ¡¡Concha tu madre! ¡No tengo mi pelo! ¡Vale!! Está como un pollo recién nacido Me cagando No se asimpe... Arriba tiene que dejarlo un poco Que traiga gel, dile sustento, ¿lo has dicho? Gol, arriba está haciendo espinado, pego Claro, pego, bolso Que traiga gel, dile sustento, gordo, llámalo Oh, sustento, trae gel Porque eres la de Ronaldo, todavía No, no, Ronaldo No, 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 no Ah, le peló ya Este es un burro, concha tu máquina Ahí no Gente, alguien que te vende los gorras Está recto, así, esto Concha tu máquina Ponle, ponle, ponle No, 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 no Esto es un burro, se abre conmigo Y ya se llama No, no, no Bueno, este cunchazo, man, me ha grabado todo el dileto Despacito, no tu cabeza tiene bache no? esta con bache? todos los meses tienen bache donde tiene bache? acá es tijerita donde la tijera? o la tijera? falta para terminar el corte de Ronaldo o la tijera? y toda la tijera? ay 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 que maldita falta peinar esa huevada peinale 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 ahí tiene que cortar algo así recto recto porquillo de tóxica? estoy achorando arriba lo peón la pecho corta no se va a cortar esta Ronaldo Nazari ahi estas esta ya? para un poquito mas de carga jajaja esta rodando el empachado porque chucha presiona? para que quede chévere caite caite oh mira lo he hecho hueco huevón jajajaja un gusto la sesión para las cejas no espera espera antes y después antes y después antes ay cocho tu padre primera vez sin cejas por quien? por mi viejo cierra 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 uyyy déjame la saca de verdad espera 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 deja ahí deja ahí deja ahí deja ahí deja ahí deja ahí ven pero que quieres que salga todo tu vida pendejo me vas a dejar cero 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 eh cero 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 c El reto tiene que ser cero, tiene que ser cero. ¿Cuál cero, imbécil? Charro de la pelada, charro de la pelada, charro de la pelada. Espera, está quemando esa agua. Apaga, 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 apaga. Que enfríe, que enfríe. Que enfríe, que enfríe. Esa agua está calientazo. ¿Por quién, por quién, por quién? Por penecaisi. No, hueón, esa agua si no crece, mi cabrón. No, si crece, si crece. Ay, qué horrible, mierda. No, vas a quedar así con chatumáquina. No, es que con esa agua si crece. Es que con esa agua ya queda cero. Esa agua no va a crecer, no crece. Viejo. Colocho, colocho. Eh, chato, eh, topa. No, 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 no. Me cagaste con esa cara. Si es de colocho. Mano, es que ya está en cero, mira. Es viejo, vas a cumplir el reto. ¿Vas a cumplir el reto o no causa? Pero ese es el reto si no. Si no hay reto, está bien. Ay, pero está en cero. No, está en cero. Ay, pero es igual que arriba. Está en 1,5. Ay, son cagones, huevón. Pero métele agua, escúchame. Agua, te hace un poquito de aguita. Aguita, aguita, aguita. Aguita, aguita, aguita. Aguita, 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 aguita. No, no, 100 lucas más, 100 lucas más. Es que ese es cero, peor, ese agua es de mora. 100 lucas más. Aguita, 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 aguita. Es que es bruto, huevón. Mano, pero despacio, hermano. Despacito, tranquilo, tranquilo. Cierra, cierra, cierra. Cierra el lojo. Tranquila, va. Tranquila. Ahora sí, recién. Ahora si Es un maldito de mierda No, ahora si No, 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 no No, no, no Que horrible, me vas a quedar Mierda Ay, me acoce, yo no la voy a hacer eso, me acoce, hermano Eh, hermano Espera, espera, espera Te que sacas piel, bomba No, no, no Yo me despilo los huevos siempre, bomba El portador ahora está muy calcita Cada vez que está feita, así, sí Está, ahora si Seca, seca, seca Espera, espera Ponle agua, ponle agua Ponle agua Dime, dime Ahora si Ahora si, ahora si, mire A los ojos Ahora si mire No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, que chucha eres No, no No, no No, no 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 No, no Ay Ay, que chucha Oh, manito soy yo en las drogas Oye Tienes cara al peleador Para el gordo, si, para ti, para ti, 2000 lucas para el gordo Gente, 2000 lucas el gordo sin ceja Escucha, ve para acá, mira, pon tu cara Pues tienes cara al peleador, hermano No No Escucha Yo, yo Oh, mis cejas eran mi belleza Te toca que te vengues Ahora me toca al gordo, gente, escúchame, si cejas tocan Escúchame, yo, yo dije, yo...